C. Rubén, sí es un poco la tinta al calamar para entretenernos y despistarnos. Yo creo que, además, hacerlo en estos momentos, cuando surge la polémica de la recuperación por parte del Tribunal Supremo, de la posibilidad de que pasen a trámite las peticiones del Partido Popular de Ciudadanos y de Vox acerca de los indultos, es curioso. Pero pongamos un poco el foco en el caso en concreto. Yo no conocía el vídeo de Rafael Marcos, del padre, pero es tremendo. Yo había oído hablar del testimonio del hijo delante de los tribunales, pero no lo sabía con precisión, es realmente tremendo. Es una medida de gracia que tienen la potestad las autoridades, en este caso el gobierno central, y ejecutan esta medida de gracia, en este caso con la señora Sevilla, como un indulto parcial. Es decir, lo más importante del indulto es que la reducen la pena para que no entre en prisión, y lo segundo es que, como tú dices, la sustituyen la pena que le habían impuesto y la cancelación de su patria potestad por 180 días de trabajo comunitario para solucionarlo. A mí lo que también me llama mucho la atención, al margen del planteamiento absolutamente político que lleva, que lidera un poco el sector de Podemos, del gobierno, de este enfrentamiento, que también ha señalado Rubén, entre mujeres y hombres, este señalamiento, probablemente de hombres, es que en este caso, en este caso en concreto, había 181 colectivos sociales y feministas que apoyaban este indultio. 181, que me parece una barbaridad. Es decir, que si todos estos o parte de estos colectivos están subvencionados por la administración, pues no, eso ya. Y luego, es cierto que era una, no sé si militante, simpatizante o vinculante de Podemos esta señora.